Gracias. Gracias. Hola, buenos días a todos y todas. Por parte del Ministerio de Cultura, en primer lugar, quisiéramos dar las gracias al Ayuntamiento de Talavera y a la Viceconsejera de Castilla-La Mancha. Gracias por alojarnos hoy aquí, por haberse ofrecido a organizar el tercer encuentro de gestores de patrimonio cultural y material de la humanidad. Desde el Ministerio de Cultura nos sentimos muy orgullosos de poder celebrarlo aquí, puesto que la temática este año es la de la artesanía y, evidentemente, qué mejor lugar que Talavera de la Reina. Es la única manifestación, elemento que tenemos incluido en la lista relacionado con el mundo de la artesanía. Esperemos que el año que viene podamos tener otra artesanía más incluida, que sería la técnica del vidrio soplado. Y voy aquí a hacer un elemento más personal para mí, sabiendo toda la historia que tengo en relación con el expediente de las cerámicas de Talavera. Volver aquí a esta casa, en la que ya he venido varias veces desde la inscripción hace otros años, pues bueno, me trae sentimientos muy positivos de esa semana en Colombia y de todo el proceso previo con el que estuvimos trabajando de manera estupenda. Con la comunidad portadora, con la Asociación Tierras de Cerámica, con el Ayuntamiento y, evidentemente, también con la Junta. Fue de esos expedientes que van de abajo arriba, fue la propia comunidad portadora a la que se acercó al Ministerio y desde el Ministerio estuvimos trabajando para poder llevarla adelante. Aparte de este cariño especial al que le tengo a Talavera, por parte de nuestra Dirección General de Bellas Artes y por parte mía, concretamente, quisiera dar las gracias a mi equipo, a Carmen, a Paloma y a Chema, que han sido los encargados de la gestión de estas jornadas, este encuentro que se hace por fin presencial, y también a Elena y a Cristina, que también forman parte de la subdirección. Y, bueno, estos encuentros para nuestra subdirección y para la Dirección General de Bellas Artes son muy importantes. Los veníamos haciendo para la Convención de Patrimonio Mundial desde hace ya más de diez años y queríamos seguir esa misma línea de trabajo con la Convención de Patrimonio Cultural y Material, puesto que consideramos que son un lugar, un punto de intercambio de experiencias entre las distintas comunidades portadoras y los distintos técnicos de las administraciones para poder seguir implementando esta Convención, que el año que viene cumple veinte años, que ha sido todo un éxito, que gracias a la misma al Patrimonio Cultural y Material está en el lugar en el que debe de estar y ya es conocido por la ciudadanía. Es, sin lugar a dudas, el patrimonio más identitario, es con el que conseguimos trabajar ese concepto de identidad patrimonial y de identidad cultural. Y gracias a la Convención hemos conseguido que las comunidades portadoras, los que llevan a cabo estos elementos y estas manifestaciones, se sientan respetados y sientan que tienen un lugar dentro de la comunidad patrimonial. Por ello, desde la subdirección llevábamos ya un par de años haciendo estos encuentros y, bueno, este era el momento por fin de hacerla presencial. Queremos seguir en esta línea de trabajo y, además, en el caso de las artesanías, ha sido elegido por la necesidad de que exista ese relevo generacional, la necesidad de que las personas que llevan a cabo estas artesanías puedan vivir de ellas. Es la única manera de poderlas mantener, que sean una labor y un desarrollo económico y profesional para las propias comunidades portadoras. Por ello, llevarlo aquí, en Talavera, que además sabemos que tanto Talavera como Puente del Arzobispo están trabajando, y Puente ya lo ha hecho, un plan de salvaguarda de esta cerámica. Y, bueno, qué mejor lugar para intercambiar experiencias que un encuentro de gestores. Por ello, doy las gracias de nuevo a la viceconsejera, a la Junta de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Talavera por habernos permitido estar hoy aquí. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, María, por tener esa deferencia con nosotros, no solo con nuestro bien, sino también con la ciudad de Talavera. Bienvenidos a Castilla-La Mancha. Los que no seáis castellano manchegos, en nombre de Emiliano García Pagé, es un placer teneros aquí, es un placer poder hacer estas actividades, actividades que llenan de, podríamos decir, de orgullo poder organizar, porque cuando te planteas organizar unas jornadas, como bien decía María antes, es un trabajo añadido al que habitualmente hacéis por parte del Ministerio, por parte del Ayuntamiento o los técnicos de la propia consejería, pero son necesarios. Son necesarios estos foros y estos puntos de encuentro y, sobre todo, ya presenciales, que es como se puede disfrutar y, sobre todo, como podemos valorar hoy este día, que luego complementaréis con distintas actividades. Como digo, para el Gobierno de Castilla-La Mancha no podía ser mejor sitio que Talavera de la Reina y no podía ser mejor fecha que en la que celebramos ese tercer aniversario de la declaración. Una declaración que, como también comentaba antes, yo creo que supuso un antes y un después a la hora de trabajar y entender y colocar a la cerámica y, por ende, al patrimonio inmaterial en el centro de mucha actividad, tanto local como regional, con el foco político. Y desde el Gobierno regional hemos querido un poco seguir esta senda. Yo creo que esta legislatura, podemos decir que es la legislatura donde hemos trabajado más en la protección, en la difusión y, sobre todo, en la conservación del patrimonio cultural inmaterial. Para los que no seáis de Castilla-La Mancha, os digo que nosotros estamos muy orgullosos de nuestro patrimonio, un patrimonio que hasta ahora quizá era bastante desconocido por parte no solo de la comunidad autónoma, sino del resto de España. En este trabajo de protección, donde vamos a concluir el expediente de las botargas de Guadalajara este próximo mes, hemos incoado el BIC del Bordado de la Gartera. Tomás, buenos días. Y estamos muy, muy orgullosos de poder seguir con este trabajo. Estamos trabajando en la candidatura de la Jota. Estamos trabajando con Camuñas, con su declaración de los pecados y danzantes. Yo creo que está siendo una legislatura muy propicia para poner el patrimonio en el sitio que tenía que estar. En el sitio de protección y, sobre todo, en el eje central de muchas de las políticas que han de regir a quienes gobernamos. Hoy estáis aquí muchos gestores, también técnicos. Yo creo que la gestión hay que entenderla siempre en dos sentidos. Si me permitís, como de formación profesional, por una parte está la gestión que deben hacer las administraciones, pero también la gestión que deben hacer las propias comunidades portadoras. Es importante estos encuentros porque también la formación en esa gestión hará que perviva un patrimonio tan frágil como es el inmaterial. Necesitamos profesionalizar estas comunidades portadoras. En muchos de los casos, como decía la consejera, yo sé que también es uno de los desvelos del ministerio, necesitamos hacer que la gente pueda vivir de la artesanía. Necesitamos hacer que sea un motor económico y social, porque así, en ese avance, seguiremos protegiéndolo y seguirá vivo, que es, yo creo, el objetivo de todos los que estamos aquí esta mañana. Por mi parte, nada más, tita alcaldesa, muchísimas gracias a ti y a tu equipo por el trabajo que hacéis, que no es de un día, sino que es de largo recorrido. Creo que está dando sus frutos. Creo que la cerámica de Talavera y Puente está más que reconocida y creo que es el objetivo de muchos artesanos poder venir a trabajar aquí y a conocer cómo se hace la gestión de este bien. Muchísimas gracias por parte de este par. Bueno, yo, muy breve, que sé que tenéis además una jornada muy intensa, pero sí que quería, en primer lugar, daros la bienvenida a la ciudad de Talavera y, sobre todo, explicaros en muy poquito tiempo lo que espero como alcaldesa de este encuentro. Bueno, para mí es un orgullo, no lo digo como alcaldesa, lo digo como representante de una ciudad artesana, una ciudad donde la cerámica para nosotros es seña identidad, es nuestra… De hecho, nos llamamos Talavera de la Reina Ciudad de la Cerámica. Nuestro nombre es Talavera de la Reina, nuestro apellido Ciudad de la Cerámica. Yo creo que eso cualquier persona sabe que nos identifica y que, sobre todo, nos hace sentir muy orgullosos de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que seguiremos siendo. Pero para eso también necesitamos encuentros como este y, por eso, quiero agradecer, en este caso, al Ministerio, a María, a todo su equipo, de que hayáis creído, de que hayáis pensado y, sobre todo, que contéis, en este caso, con Talavera para este tipo de encuentros. No solo, evidentemente, porque han formado parte esencial, fundamental e imprescindible para la declaración, en este caso, que consiguió la ciudad de Talavera y Puente de Arzobispo hace tres años en Bogotá con esa declaración por parte de la UNESCO, que, evidentemente, yo siempre lo digo, nació, y lo ha dicho muy bien María, de abajo arriba, nació de una iniciativa popular a través de tierras de cerámica que creo que jamás podremos agradecer como ciudad lo que han conseguido porque, al final, hoy esto está siendo gracias al trabajo de mucha gente que se lo creía, que sabía que había que poner, en este caso, la artesanía en el eje central de la política y que, a través de esa iniciativa que llevaron al propio ministerio y que encontraron en el ministerio, en este caso también, por supuesto, en el gobierno regional y en el gobierno local, pero inició de abajo. Aquí cada uno tenemos que saber cómo estuvo y cómo se inició ese expediente y, sobre todo, vivimos una experiencia, y es que, se lo decía María, yo cuando la he visto me he trasladado, me he teletransportado a esos, hace tres años, cuando se tuvo que pelear sobre pasillos y en todos y cada uno de los rincones posibles para tener esa declaración. Esa ilusión que, al final, sabíamos que era una ilusión colectiva, que, al final, estábamos un grupo de personas representando, pero que representábamos no solo a Talavera, sino también, evidentemente, a Puente y también a dos localidades de México que, al final, hacía que tendiéramos puentes incluso con otro continente. Al final, eso es la artesanía, nos une, sobre todo, son manifestaciones, al final, que se traslada y, en este caso, se transmite generación tras generación y que podemos comprobar en una sola mirada, en este propio escenario, cómo podemos pasar de la tradición, de una cerámica más tradicional, de una cerámica más renacentista, a, por ejemplo, piezas con la misma técnica, pero más modernas, más, en este caso, vinculado al diseño, tanto reivindicado y pedido por nuestro querido embajador Tomás, que luego estará con vosotros, y que, al final, esa es la línea, sin olvidarnos lo que somos, sin olvidarnos de la cerámica tradicional. También hay un objetivo fundamental, por nuestra parte, como ayuntamiento, y es que los talleres puedan sobrevivir y, para eso, no solo tienen que hacer lo que hacen maravillosamente, que son esas técnicas artesanales, para que puedan hacer piezas que luego otros podemos contemplar y que nos vamos a ir maravillados, sino que puedan subsistir, porque, si no, de nada nos va a servir. Al final, la propia técnica no va a poder traspasar fronteras porque simplemente dejará de funcionar, dejará de existir. Ese es nuestro objetivo como administraciones. Y digo que es un objetivo conjunto, porque no es de la Administración local sola ni regional, sino también del propio Ministerio. Y, únicamente, por daros un dato. Nosotros venimos trabajando de manera muy intensa con la comunidad portadora. De hecho, tenemos ese plan de salvaguarda que hoy podrá, en este caso, conocer, que el propio encargado, el concejal de Patrimonio, Sergio de la Llave, será el que podrá explicar el plan en el que estamos trabajando, que en marzo dará, en este caso, la luz y que ahora se abre un periodo, en este caso, de consultas y de trabajo con la comunidad portadora, con tierras de cerámica, con los propios artesanos, que al final son ellos quienes nos tienen que hablar, nosotros abrir la oreja y escuchar, y, en este caso, plasmar sobre ese plan lo que ellos mismos nos están pidiendo. Hemos venido trabajando durante estos tres años, o decía María, un poco así, corriendo, ¿no? Un poco todo lo que hemos hecho para que, digo, María, fíjate que desde que aterrizamos en Barajas ya estábamos trabajando, porque me acuerdo que la primera medida que tomamos, según veníamos de camino de vuelta de Bogotá y aterrizamos, en este caso, en Barajas hacia Talavera, fue poner en funcionamiento algo que los propios artesanos nos demandaban, que eran las medidas fiscales, ¿no? Dentro de nuestro margen, a nivel local, pues hacer esas bonificaciones necesarias para que los talleres, bueno, pues tuvieran una dificultad menor a la que, en este caso, está manteniendo. Eso, como digo, lo pusimos en los primeros meses a funcionar, pero hemos tocado todas las patas, y cuando digo todas las patas, es que, por ejemplo, hemos tocado una muy importante, para mí, fundamental e imprescindible, que es la formación. Tenemos ya en Talavera ese centro regional de formación de la cerámica que está permitiendo que salgan nuevos autónomos jóvenes, cuando digo jóvenes estoy hablando de chicas y de chicos de 30, 30 y pocos años, que simplemente conocían la cerámica como un elemento decorativo en su casa o en la casa de sus familiares, y ahora mismo se dedican a ello. Evidentemente son pocos, sí, uno, dos, tres, cuatro, pero al final son cuatro que no teníamos. Este es lo que quiero, al final, poner en manifiesto. El camino se recorre andando, y no podemos solo decir que hay que hacer y como gobierno no hacer. Bueno, pues eso en Castilla-La Mancha y en este caso en Talavera se ha puesto pie en pared, y estamos haciendo con hechos lo que queremos en este caso, que el plan de salvaguarda recoja formación y viene, como digo, de la mano del gobierno regional y con un tema muy importante, no solo desde la viceconsejería y la consejería de Cultura, sino con otra consejería y además trabajando de manera transversal que la de empleo. ¿Por qué? Por eso mismo, porque buscamos que se genere empleo también vinculado al sector artesano. De ahí que en muy poquitos meses van a dar la luz un plan que el propio gobierno regional está haciendo, tanto con la consejería, como digo, de Cultura, como con la consejería de Empleo, para ayudas al plan de relevo generacional. Sabemos que es uno de los principales escollos y problemas que tiene, en este caso, la artesanía. ¿Quién va a venir después de que esos artesanos cierran simplemente por edad? No porque quisieran, porque a muchos de ellos les gustaría seguir trabajando. Cierran su taller y, evidentemente, no hay nadie que venga detrás. Bueno, pues eso en Castilla-La Mancha se ha puesto, como digo, pie en pared a través del centro de formación y a través, en este caso, de unas ayudas específicas que van a salir a recuperar esa figura que yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza, que era el típico aprendiz que estaba en los talleres. Bueno, pues al final vinculado y, por supuesto, en base a lo que la propia legislación laboral dice, pero que va a venir, en este caso, a ayudar a ese tema de relevo generacional. Pero hemos conseguido también un tema fundamental e imprescindible que es meter la pata de la educación. Y cuando digo meter la pata de la educación me refiero a que en los colegios, en los institutos, se hable y se conozca la cerámica. Es más, se trate la cerámica. Tenemos algunos centros educativos, algunos institutos de educación secundaria, donde alguna de las optativas es cerámica. Y es fácil ir a ver a chicos y chicas donde tienen su primera vasija o su primer cenicero hecho en horario escolar. Por lo tanto, es al final también hacer que generaciones más jóvenes conozcan lo que es, en este caso, la cerámica. Y, como decimos, empiecen a picar ese gusanillo de preservar no solo las técnicas, sino que puedan vivir de ello. También hemos hecho una cosa fundamental, que es potenciar desde el punto de vista del turismo la parte fundamental de la cerámica. Aquí, Tierra de Cerámica tiene un proyecto muy bonito, que son los talleres visitables. Talavera tenía sus talleres, tiene sus talleres, pero nos encontrábamos con un problema, y era que cuando recibíamos turismo venía gente a visitar la ciudad. No sabía dónde estaban los talleres, incluso iban y no podían a lo mejor visitar, porque la gente ya no quería comprar solo la cerámica, que sí, que también, sino quería llevarse la experiencia de cómo se hace un azulejo o cómo simplemente funciona un horno. Bueno, pues eso con el proyecto que tenemos con Tierras de Cerámica, con el ayuntamiento y con este caso, con la asociación, estamos consiguiendo que el turismo también vaya vinculado, en este caso, a la propia cerámica. No quiero cansaros, quiero solo que os llevéis una idea de que sabemos que asumimos unos compromisos cuando tenemos una declaración, que no nos asustan, todo lo contrario, que son nuestra hoja de ruta y que ese compromiso le estamos trasladando en medidas concretas y por eso es muy importante el encuentro que hoy se celebra aquí, hoy y mañana se celebra en la ciudad, porque también queremos escuchar, queremos también ver qué se hacen y cómo se hacen otro tipo de, en este caso, de planes en otras localidades, porque al final nuestro objetivo es escuchar y aprender de los mejores y al final los mejores sois también vosotros, que sois quienes estáis desde un punto de vista técnico y un punto de vista también vinculado al sector que nos falta, nos falta conocer y sobre todo nos falta, como decimos, adaptarlo a la hoja de ruta que el propio Gobierno municipal viene haciendo. Para nosotros es básico, es fundamental que la artesanía siga estando tan viva como es el patrimonio vivo que tienen nuestros ceramistas y lo único que tenemos que hacer como Gobierno es lo que estamos haciendo, trabajar, trabajar y trabajar para preservar, para ayudar y salvaguardar las técnicas, en este caso, artesanales. Yo a veces digo que, ayer mismo, que teníamos, donde estáis sentados vosotros ahora, ayer estaban sentados muchos de los artesanos, de hecho, todos los talleres artesanos que tenemos en la ciudad, porque veníamos trabajando con ellos, pues también en medidas, pues para ayudarles también a que puedan, en este caso, conocer la web que tenemos de Patrimonio Cultural y Material, para que ellos mismos también en sus propias piezas, pues puedan no solo vender una pieza artesana única, sino que también el propio comprador se lleve en un mismo documento lo que es el Patrimonio Cultural y Material y al final hemos hecho una sinergia entre, en este caso, la Administración local y los artesanos que, como digo, ayer mismo nos reconocían que se estaba avanzando mucho. Y yo decía, es que mala Administración seríamos si no escuchamos lo que se nos está pidiendo y lo que se nos está demandando. Bueno, pues ese es nuestro objetivo, que al final los propios artesanos y vosotros como gestores culturales nos trasladéis también lo que consideréis oportuno que podemos, en este caso, mejorar, porque nuestro objetivo es que nuestro plan está vivo, no es un plan cerrado, es un plan que se va a ir incorporando y que, evidentemente, vamos a ir adaptando a las necesidades que nos vayan surgiendo y, como decía, hacerlo de la mano de quien mejor sabe. Yo siempre creo que es una garantía de éxito. Escuchando a los artesanos y escuchando, en este caso, a los gestores culturales, por mi parte, lo único que puedo darles es las gracias por venir a la ciudad, por participar en este tipo de encuentros y solo espero que hoy el tiempo os permita conocer un poquito más la ciudad de Talavera. En sí misma es una ciudad patrimonio al aire libre. Vais a ver que es un museo. Cualquier calle de Talavera tiene cerámica en las fachadas o tiene cerámica en cualquier tipo de elementos y, como digo, espero que el tiempo os permita conocer la ciudad y, si no es así, no pasa nada porque podéis volver. De hecho, creo que vais a volver porque, cuando se conoce a Talavera, vais a ver que es una ciudad muy acogedora y, sobre todo, una ciudad que está encantada de recibir a gente que tiene la sensibilidad y el espíritu que tenéis vosotros de preservar, de cuidar y, sobre todo, de poner el patrimonio en el sitio que, en este caso, se merece. No obstante, si llueve mucho, yo solo os puedo ofrecer también algo muy bonito y es que estáis en un centro cultural donde tiene también todas las piezas de cerámica en la segunda planta de la Bienal Internacional de Cerámica con unas piezas únicas maravillosas y también podéis ver, en este caso, en la sala, la primera sala, la sala de abajo, que hay una exposición ahora mismo de Inma Ochoa, una ceramista joven de estas que os digo que están saliendo y que vienen muy vinculados a un diseño nuevo, rompedor, que os va a llamar la atención y os va a hacer como un poco lo que nos ha provocado a nosotras, que nos queremos comprar las piezas. Bueno, pues al final ese es el objetivo también porque, como decimos, para salvaguardar las técnicas también necesitamos que los artesanos vivan de ello. Muchas gracias y espero que disfrutéis de vuestra jornada. Esto es una castaña. Vale, ¿cuál es la vuestra? La nuestra, perdón, está la... Mira, martes 13. Mañana martes 13. Vale, pues este. Es este, mira, esta. ¿Cuál es? Claro. Gracias. ¿Se ha girado ya? ¿Colores? Este. ¿Este? Sí, sí, sí. Vale, un momento. Vamos a que me da todo un poquito y le damos aquí a F5. Vale, ya lo tenéis aquí, ¿vale? Esto es lo que ve el público, lo veis ahí, y esta es la siguiente. Le vais dando a la flechita, ¿vale? Este es tu micro y este es el suyo. Ahora sí, pero lo voy a subir más, de volumen. No tienen botón. Sí, esta es la mía. Ah, vale. No hace falta nada. No, no, presento yo, si me han hecho que presente yo. Bueno, pues ya vamos a dar paso a las jornadas propiamente técnicas. Os presento a Carmen, es la subdirectora adjunta de la Subdirección General de Gestión y Coordinación y, bueno, hasta hace muy poquito, además, era la responsable del área de convenciones UNESCO y ahora mismo es, bueno, junto con Paloma, las responsables de Patrimonio Cultural y Material en línea UNESCO y luego tenemos aquí a los responsables de Patrimonio Cultural y Material de nuestra subdirección. Queríamos empezar estas jornadas con la parte quizás más ardua o menos relacionada con la artesanía que es explicando de manera general qué es lo que ha caecido este año en el Comité de Patrimonio Cultural y Material que ha tenido lugar en Rabat la semana del 29 de noviembre al 3 de diciembre. Tras la pandemia fue la primera vez que pudimos tener otra vez un comité presencial. El último fue el de Colombia el que hemos mencionado varias veces en la inauguración y donde inscribimos el expediente o el elemento de las cerámicas del que hemos hablado y que además era una candidatura internacional con México. Era la primera vez que España hacía una candidatura con un país de América Latina. Bueno, no solamente España, era la primera vez que un país de lo que se llama el Grupo 1 en la UNESCO hacía una candidatura con lo que se llama el GRULA que es el de América Latina. Vamos a intentar ser breves yo voy a hablar de manera muy general de la semana del comité y Carmen os va a explicar los resultados y cómo han terminado los informes periódicos que sé que muchos de vosotros habéis trabajado directamente con ella. Bueno, los temas tratados en esta sesión han sido sobre todo el estado de conservación de los bienes que están en la lista de salvaguarda urgente, los informes periódicos del Grupo 1, el Grupo de Europa Occidental, luego cuatro candidaturas a la lista de salvaguarda urgente, 46 candidaturas a la lista representativa, cinco a registro de buenas prácticas, una petición de asistencia internacional y luego, evidentemente, el órgano de evaluación del que hablaremos y temas tan importantes como patrimonio cultural y material y desarrollo sostenible y un punto nuevo que entra que es el seguimiento de los bienes ya inscritos, el estado de conservación. Esta convención poco a poco se va asemejando en algunos temas a la convención de patrimonio mundial. Su gran diferencia es que una es exclusiva y esta es inclusiva. Yo lo repito siempre, los que ya me habéis escuchado es como mi mantra, pero creo que es muy importante porque esta convención nace con la idea de dar a conocer el patrimonio cultural y material y realmente tras 20 años ese objetivo se ha logrado. De hecho, parece que va a morir de éxito, pero es una convención inclusiva. Tú no tienes que demostrar que tu patrimonio y material es distinto, es exclusivo y es único porque al revés, el patrimonio cultural y material no entiende de fronteras, no entiende de geografía y te das cuenta que es compartido por muchas culturas y muchos grupos identitarios. Entonces, yo insisto mucho en este tema. Aunque hay líneas de trabajo muy similares con la convención de patrimonio mundial, el objetivo y el fin de la misma es completamente distinto. Y luego, el tema más importante que es el número de expedientes que se pueden ver al año, que eso siempre es lo que nos genera más problema. Bueno, al final, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que suele ser como más llamativo? ¿Qué es lo que se ha inscrito? Y además, es lo que sale en todos los medios y seguro que todos habéis escuchado que se inscribió la baguette. Esto, desde el Ministerio de Cultura no estamos realmente contentos con esta inscripción, pero cada Estado es soberano para presentar lo que considero. En líneas generales, la convención en cifras. Actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 677 elementos inscritos en 140 países. La Convención de Patrimonio Mundial es la convención book insignia de la UNESCO, pero bueno, la Convención de Patrimonio Cultural y Material en un tiempo récord es no plenamente ratificada, pero está ratificada por un gran número de países. El problema es que aquí hay una serie de países potentes y fuertes, Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, que no la han ratificado. ¿Motivos? Bueno, pues cada uno puede hacer una reflexión, pero creo que es bastante obvio. Y concretamente, ¿este año cuántas inscripciones ha habido? 48 inscripciones. Si las separamos por listas, vemos que son 39 en la lista representativa de Patrimonio Cultural y Material, 5 en la lista de salvaguarda urgente y solamente 4 en el registro de buenas prácticas. Como veis por el gráfico, hay un claro desequilibrio de la lista, como podéis ver aquí también. ¿Qué es lo que hay más? Lista representativa, ¿qué es lo que hay menos? Registro de buenas prácticas y asistencia internacional con una clara diferencia, entre ellos España, que tenemos, lo voy a decir, 23 elementos inscritos, 19 en lista representativa y 4 en registro de buenas prácticas. Somos el país con más registro de buenas prácticas, pero no tenemos ninguno en salvaguarda urgente. Esto también habría que hacer una reflexión sobre ello. ¿Qué hemos inscrito España? Bueno, pues yo creo que si habéis seguido un poco los medios o habéis seguido el comité, hemos inscrito a nivel nacional el toque manual de Campana, es una manifestación que se desarrolla en todo el territorio, también es una manifestación que es un expediente que va de abajo arriba, es una comunidad portadora la que insiste en primer lugar en la declaración de manifestación representativa, es como el inventario del Ministerio de Cultura y tras ello hemos elevado, bueno, hemos modificado y hemos hecho el expediente para la UNESCO. Luego teníamos otra de carácter internacional que es la que llaman Timber Raffin o la maderada, participaban sobre todo países de Centro Europa, Austria, Chequia, Alemania, Letonia y Polonia y dentro de España, Navarra, Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón y Valencia. Aquí también es otra candidatura que surge de abajo arriba, de hecho, es la propia comunidad portadora, una organización internacional que hay en España, bueno, hay una organización internacional pero la parte española nos escribe en el año 2019, en octubre-noviembre para informarnos que se ha enterado de que hay una serie de países que están trabajando en una candidatura internacional y que ellos querían participar. No solamente nos escribe la propia organización sino que varios técnicos de las comunidades autónomas como por ejemplo Lázaro, que te he visto, estás por aquí, nos escribe al Ministerio, Lázaro ya no trabaja en la Junta pero ha sido esencial para la elaboración de este expediente. Y bueno, pues también nos escribe Navarra, y en el Comité de Patrimonio y Material en Bogotá nos acercamos a Polonia que era el país que lideraba la candidatura para decirle que España quería participar y con gran asombro nos contestaron que pensaban que éramos un país del Mediterráneo que ese tipo de manifestaciones no las teníamos en España. Bueno, ya les demostramos que sí y al final ha sido un trabajo maravilloso en el que Carmen ha estado muy involucrada, mucho más que yo y bueno, y al final la candidatura ha sido incluso premiada por el buen expediente. La del toque manual ha sido premiada por el, bueno, premiada es que viene reflejada en los papeles por el vídeo. Y bueno, y la última es la del registro de buenas prácticas, es un proyecto entre Galicia y Portugal que se llama Ponte en las Ondas. Esta candidatura ha tenido un largo recorrido y por fin, después de muchos años se ha conseguido inscribir. Es lo que tienen las candidaturas internacionales que si el país de al lado en un momento dado flaquea, pues te quedas sin poderla presentar. Pero bueno, por fin ha salido. La verdad que la comunidad aportadora ha hecho un trabajo ingente, es una candidatura que la han hecho entera ellos. Por lo menos la Administración Central su trabajo ha sido sobre todo el de colaboración, coordinación y representación internacional. Otros elementos que han salido en la lista, bueno, pues he intentado poner sobre todo temas de artesanía, bueno, pues tenemos el trenzado de la paja en Bielorrusia, ahí perdón, aquí me he saltado otra más, el arte de la blusa tradicional con bordados en la República de Moldavia y de Rumanía. Luego he puesto esta de la Semana Santa de Guatemala porque, bueno, para nosotros es muy importante que ya haya una inscripción de la Semana Santa, a partir de ahí pues quizás podemos pensar en trabajar en una candidatura internacional. hemos puesto en la presentación el del ron de Cuba porque, bueno, nosotros tenemos ahora, España va a presentar la sidra y, bueno, pues también dio un poco de problemillas algunos temas en esta manifestación, finalmente se inscribió, pero, bueno, lo que se intenta declarar cuando estamos trabajando en temas, en artesanía es como muy claro, no es el objeto final sino todo lo que es el proceso, pero cuando hablamos de alimentación o hablamos de productos como el ron, la sidra o la baguette o la pizza napolitana que también están incluidos lo que se presenta no es el producto final sino todo lo que ha sido el proceso de elaboración esos saberes que se transmiten de manera tradicional de generación en generación de manera constitucional es esa manera de trabajarlo el producto final y, bueno, luego también hemos puesto alguna relacionada con los países árabes que últimamente son los que más inscriben están muy unidos y hacen muchas candidaturas internacionales y, bueno, esta además es una tradición oral de cómo llamar a los animales está muy relacionada también con la candidatura que llevamos el año que viene que es la transhumancia y, bueno, China presentó todo el tema relacionado con la elaboración cultivo del té la República de Corea y los países de Asia suelen presentar muchas manifestaciones relacionadas con teatros bailes juegos a veces artes marciales y, bueno, en este caso también incluso danzas en Japón y pongo esta sola porque fue la única candidatura el único elemento inscrito por el grupo de África ¿vale? Entonces, es uno de los temas que os vamos a presentar ahora, ¿no? Es esta danza la danza calela de Zambia fue la única en lista representativa que un país africano consiguió que fuese inscrita, ¿no? En lista de salud ahora de urgente todas las que se presentaron la mayoría eran artesanías, ¿vale? De hecho, aquí tenéis el arte de la alfarería de Vietnam, la alfarería de varias zonas de Chile y luego también tenemos, bueno, pues otras de alfarería. Son todas eso, artes artes y oficios tradicionales, el arte de la piedra en Turquía, son piedras grandes, se parece un poco a nuestra piedra en seco porque nuestra piedra en seco es un poquito más pequeña, aquí trabajan las piedras grandes y, bueno, en lista de salvaguarda urgente se incluyó esta sopa ucraniana, el BORS, pero que ya en una reunión extraordinaria que había habido en julio, bueno, pues Ucrania había pedido que se inscribiese para su salvaguarda, hay un artículo de la convención que te lo permite en una serie de casos especiales como es este caso Conflicto Armado, ¿no? Y, bueno, registro de buenas prácticas, muchos de ellos también están asociados a las artesanías y los registros son como la manera o proyectos de cómo conservar y salvaguardar el patrimonio cultural y material con la idea, además, de que luego se puedan repetir en otros países o por otras comunidades exportadoras. Y en este caso hubo varios relacionados con la manera de salvaguardar y proteger las artesanías, ¿no? Como, por ejemplo, este en la República Checa o, por ejemplo, el de Kuwait, ¿no? Luego hay otros, este internacional que estaba más relacionado con los juegos tradicionales y que, bueno, hemos visto que hay algunas cosas que podrían asociarse a España, a la zona de Cataluña, así que quizás intentemos trabajar una ampliación de este registro de buenas prácticas, ¿no? Y, de manera muy breve, comentaros un poco qué dijo el órgano de evaluación que creemos que es importante de cara un poco a nuestras futuras candidaturas y de cara también a cómo trabajar los elementos ya inscritos o cómo implementar la propia convención, ¿no? Por un lado, hubo un debate muy importante, es la primera vez que el órgano de evaluación no tuvo capacidad o no pudo responder o dar un resultado para una manifestación. Era la danza moderna en Alemania. El órgano de evaluación está formado por doce personas, seis consideraban que sí era patrimonio cultural inmaterial y otros seis consideraban que no lo era. Bueno, aquí hubo un debate bastante interesante respecto a si era o no era patrimonio cultural inmaterial. Ahí ya cada uno que reflexione y piense lo que considere. Finalmente, consiguió la inscripción y, bueno, la verdad que Alemania sentía claramente que eso formaba parte de su identidad patrimonial inmaterial. Y, bueno, en España, por un lado, recuerdo una vez que intentamos hacer un expediente de manifestación representativa de danza en general y tuvimos muchísimos problemas y tuvimos que dejar de hacerlo porque las distintas líneas de danzas consideraban que no se podía hacer uno tan genérico. Pero, bueno, aquí Alemania hizo esa danza moderna. Luego sí que queríamos traeros, bueno, pues cada vez más trabaja el patrimonio cultural inmaterial en caso de conflicto armado y en este caso, además, hubo unos ejemplos concretos como el que os he dicho de la sopa de tomate, pues es una sopa de tomate, de Ucrania. Y luego, en el caso de los expedientes de Afganistán a raíz de la llegada al poder de los talibanes, la UNESCO tuvo que, sabéis que todos los expedientes son públicos, la UNESCO tuvo que quitar de la página web la parte de Afganistán para que no fuese público quiénes eran las comunidades portadoras y quiénes participaban para proteger a los mismos. Se trató otra vez el tema del proceso de diálogo, los de Talavera lo saben perfectamente, fue uno de los argumentos que esgrimimos para poderle aviantar la candidatura, igual que los de Caravaca de la Cruz, porque no siempre se aplica, ¿vale? Es un proceso de diálogo en el que el órgano de evaluación puede pedir información, pero la pide a veces sí y a veces no. Bueno, aquí sí que hubo un debate muy grande porque los, sobre todo en este caso, los países de América Latina fueron los que más protestaron, puesto que las candidaturas que llevaba América Latina a ninguna se les había dado la opción de ese proceso de diálogo y además, estituando una que era la de Colombia y al resto no iban para inscripción, iban para lo que es el RIFER. Aquí la embajadora de Cuba, que es bastante beligerante, lleva muchos años, fue la que insistió más y además sacó sobre la mesa otro tema que es muy importante, que es el tema del desequilibrio en la lista. El desequilibrio en la lista es tanto en las categorías, como lo habéis podido ver, por un lado tenemos una sobre representación de la lista representativa y evidentemente una infravaloración del registro de buenas prácticas y la lista de salvaguarda urgente y eso que ahora ya se puede pasar de una lista a otra, que esto al principio de la convención no se podía. Y el siguiente desequilibrio es otra vez las zonas geográficas. En este caso, Europa no es la que destaca, destaca sobre todo Asia, puesto que China tiene tantas que va a ser siempre inalcanzable si queremos hacer una carrera, pero bueno, Europa no va mal y como habéis podido ver, África va como siempre mal, tanto en lista representativa como en lista de salvaguarda urgente. Entonces, bueno, aquí sí que hubo un debate muy grande, ¿no? El tema del proceso de diálogo se va a intentar que se ordene mejor, que se establezca mejor el procedimiento, los motivos por los que se abre la puerta, por los que el órgano de evaluación pregunta y bueno, y salió otra vez este tema del desequilibrio. Otro de los puntos que salió en el informe del órgano de evaluación y luego hubo un debate es el tema de la propiedad, la exclusividad y el origen geográfico. Esto sale todos los años y bueno, sí que es importante a la hora de la elaboración de los expedientes y esto es importante en aquellos países en los que tienen fronteras un poquito más tensas, Azerbaiyán, Armenia, siempre están ahí discutiendo, ¿no? La calidad textual de los expedientes, se vuelve a insistir en este tema desde nuestro punto de vista son expedientes claramente cartesianos y europeístas y vemos el formulario para los que trabajamos de esta manera es más o menos sencillo pero yo entiendo que para un país africano es muy complicado responder a las preguntas, ¿no? Se insistió en el capacity building, en el fortalecimiento de las capacidades para poder hacer unas candidaturas de mejor nivel y de mayor formación, ¿no? Y bueno, aquí sí que queríamos tratar el tema hubo una especial mención a los productos relacionados con las artesanías y con las formas de alimentación, se habían incrementado los expedientes relacionados con las artesanías que esto es muy importante y se habían incrementado también los expedientes relacionados con la alimentación o el arte culinario. Estas dos líneas pero más las artesanías tienen unos problemas muy destacados que además aquí hay un enfrentamiento entre distintos entre los distintos especialistas de patrimonio cultural y material, ¿no? Es decir, la necesidad económica, ¿vale? Para poder mantener estas artesanías hay que vender, si no, es inviable, ¿no? Entonces, bueno, aquí no quieren asociarlo, de hecho, en las talaveras nosotros, uno de los reparos que se nos hizo fue que México tiene como un sello de calidad, ¿vale? Para que no haya falsificaciones y lo tenía como una medida de salvaguarda. Bueno, pues el órgano de evaluación eso consideraba que no estaba bien porque era una comercialización de un elemento inscrito en la lista de patrimonio cultural y material. Hay que decir que algunos países con la Convención de Patrimonio Mundial en algún momento usaron el logo para algunos paisajes culturales que luego crean una serie de productos que se venden en supermercados y que usaron el logo de manera equivocada. Entonces, quizás por eso son tan reacios, pero hay que intentar llegar a un equilibrio porque si no, las artesanías y muchos de los productos culinarios tampoco se van a poder poder mantener. Es evidente que es necesaria esa comercialización y que eso no supone un riesgo si se lleva de una manera equilibrada, ordenada y es importante las artesanías y además también la autenticidad. Porque, claro, luego hay muchos falsos. Y luego se hablaron de distintos temas transversales que son temas, bueno, pues líneas de trabajo que está haciendo la UNESCO, el patrimonio cultural y su desarrollo económico, el tema de las etiquetas y las marcas y ver cómo orientamos esa comercialización. El tema de los derechos humanos y las tradiciones violentas, cuando hacemos los expedientes hay un punto que lo recoge, esto sí que es importante, los temas de género, en el tema de las comunidades portadoras también viene regulado, ¿vale? Bueno, y la relación entre los dos patrimonios, cultural material, cultural inmaterial, esto también costó mucho al principio, de hecho, la candidatura de los Patios de Córdoba nos costó horrores porque consideraban que era de patrimonio mundial, no era de patrimonio inmaterial, ahora ya está totalmente unido estas dos líneas, ¿no? Y evidentemente el tema, una línea de trabajo que está dando es el patrimonio cultural, medio ambiente y desarrollo y diversidad sociocultural, ¿no? De hecho, se está trabajando en varios temas, como hemos dicho, la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y sus dimensiones económicas, ¿no? Se han hecho encuestas, se han hecho informes, y lo mismo para el tema de cambio climático, ¿no? Aquí hay bastante información, pero me han dicho que tengo cinco minutos más, así que voy a ir más rápido, ¿vale? Y otra de las líneas de trabajo que se ha hecho es el patrimonio cultural en los contextos urbanos, que claramente es donde había más posibilidad de que se perdiese, ¿no? Bueno, aquí también se han hecho encuestas, se ha trabajado con distintos países, con distintas ciudades, Polonia ha sido uno de los países líderes en este tema y, bueno, se está haciendo bastante actividad, y ya termino ya, el número de expedientes, que esto es lo más importante, bueno, hemos conseguido que se aumenten, estaban en 50 y vamos a ir a los 60 y además en esos 60 no incluyen las ampliaciones, no incluyen los que se cambian de una lista a la otra y no incluye asistencia internacional, O sea, yo creo que esto va a ser un poco un probar, a ver qué pasa en el ciclo 2024-2025 y después se volvería a ver. Las prioridades siguen siendo las mismas, los que no han entrado en el ciclo anterior tienen prioridad, los países que no tienen ninguna tienen prioridad y las candidaturas internacionales también tienen prioridad. Lo que pasa es que aquí hay un punto importante que son las candidaturas internacionales porque todos los países viendo que las internacionales tenían preferencia nos hemos lanzado a hacer candidaturas internacionales que está muy bien porque uno de los objetivos de las convenciones de la UNESCO es la cooperación y la colaboración internacional, ¿no? Pero bueno, hay que poner un control sobre esto y entonces tendrán preferencia siempre aquellas candidaturas internacionales en las que participe algún estado parte que no tenga ninguna o algún estado parte que tenga menos, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver con qué países nos asociamos. Se está haciendo también una reflexión sobre el registro de buenas prácticas porque claramente es el que menos querido es dentro de los tres sistemas de la lista y bueno, se va a hacer una reunión de técnicos especializados de lo que se llama categoría 6, luego va a haber una reunión abierta a todos los estados parte y las conclusiones se presentarán en el comité del 2023 y después si hay que modificar las directrices operativas será la asamblea del 2024 y se va a crear un observatorio de registro de buenas prácticas con la intención de que haya un intercambio mayor de registro de buenas prácticas y evidentemente otro de los puntos es el control de los que ya están en la lista, ¿vale? Porque cada vez empieza a llegar más denuncias e incluso algunos salen. Aquí os he puesto un poco cómo va a ser el sistema pero bueno, como no nos queda mucho tiempo voy a pasarlo porque sí que quiero informaros que por segunda vez hay otro elemento que ha salido de la lista en el comité de Bogotá salió un carnaval en Bélgica por un contenido antisemita y en este caso hay un carnaval de varias ciudades de Francia y varias ciudades de Bélgica y en una de las ciudades de Bélgica ha sido tal el grado de denuncias que ha habido con respecto a este personaje el salvaje personaje negro con argollas con pendientes que bueno la propia comunidad portadora reflexionó de hecho le quitaron en el último carnaval le quitaron las argollas y los pendientes pero la propia comunidad portadora estaba dividida algunos querían que sigase siendo negro otros decían que no y por unanimidad el comité que además fue bastante duro en sus comentarios con respecto a este tema decidió que esto tenía que salir de la lista porque evidentemente iba contra los principios de la propia de la propia UNESCO y de la propia y de la propia convención y bueno pues no ha salido o sea no se ha retirado todo el elemento sino solamente el carnaval de esta de esta ciudad de Bélgica y Carmen te paso la palabra cuánto tiempo tenemos poco tiempo ya no estamos bueno pues voy a intentar ir rápido aquí 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 bueno pues voy a ir rápido entonces voy a saltar los informes periódicos muchos de vosotros los conocéis porque fue un ejercicio que realizamos a lo largo de 2021 que se presentaron en diciembre de 2021 dentro del ciclo regional correspondiente a Europa es una obligación de la convención recogida en el artículo 29 de la misma un compromiso por parte de los estados parte que han ratificado la convención el presentar al comité en la forma y con la periodicidad que este prescriba informes sobre las disposiciones legislativas reglamentarias o de otra índole que hayan adoptado para aplicar la convención el artículo 152 de las directrices operativas reformado presentó un nuevo sistema de presentación de los informes periódicos con periodos de cada seis años y en base a una rotación región por región este proceso de reforma tenía una doble dimensión por un lado el que se presentara por regiones y que esto permitía a los países de una misma región compartir experiencias y objetivos y por otro lado que integraba el marco global de resultados un marco que incluye una serie de indicadores básicos 26 indicadores básicos 84 factores de evaluación sobre múltiples niveles y en última instancia a una escala global ese enfoque era intersectorial afectaba una serie de temas como la salud educación sostenibilidad ambiental biodiversidad la metodología para realizar los informes con esos indicadores era por resultados que permitía una mejor trazabilidad de los procesos y de las acciones de salvaguarda estableciendo líneas de meta sobre cómo se iban a conseguir los objetivos de cara al siguiente ciclo de presentación de los informes y progresivamente se quiere con este nuevo sistema alcanzar una alineación en la situación local regional y progresivamente a nivel internacional la secretaría de la convención implementó un sistema de fortalecimiento de capacidades para formar a los focal points que iban a llevar a cabo este trabajo en coordinación con sus comunidades portadoras en total 69 coordinadores de países participamos en esa formación un 75% éramos mujeres y con este ejercicio de informes periódicos en Europa se ha conseguido un mapeo integral de lo que es el patrimonio cultural inmaterial y la gestión que se lleva a cabo en esta región después de su presentación a finales de 2021 a lo largo del 2022 se ha llevado a cabo un análisis muy profundo de los contenidos de estos informes que llegan a ser aproximadamente unas 8000 páginas creo que se presentaron y primero se hizo un análisis estadístico se contó para ello con una agencia especialista en datos para el procesado de la información y posteriormente sobre ese procesado de datos se llevó a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo en profundidad por parte de expertos de la región y con la colaboración del Instituto de Etnología e Antropología Social de la Academia Eslovaca se destacaron esferas prioritarias de UNESCO como son el género la juventud los pueblos indígenas y el desarrollo sostenible y a lo largo de 2023 se seguirá trabajando en un análisis más profundo para presentar una actualización en un informe más detallado en el comité que se celebrará en diciembre en Botsuana en diciembre de 2023 cifras destacadas de estos informes de 44 estados de esta región 42 estados presentaron sus informes es una tasa de participación altísima y el comité ha felicitado a la región por este desempeño se aportó información y actualización sobre 177 elementos inscritos en la lista representativa 11 elementos en la lista salvaguarda urgente y 16 en el registro de buenas prácticas por parte de 36 países de dichos elementos 28 elementos eran internacionales con algunas manifestaciones como la construcción de piedra seca o la dieta mediterránea de una alta participación por parte de países de la región europea se reportó también sobre 160 organismos competentes en salvaguardia patrimonio cultural inmaterial al menos uno en cada país 184 órganos para elementos o dominios específicos del patrimonio cultural inmaterial 113 inventarios del patrimonio cultural inmaterial con información sobre más de 42.000 elementos del patrimonio cultural inmaterial y hay una subestimación probablemente de los datos porque muchas de las informaciones nos analizaron de forma sistemática en todos los informes España y República Checa son los países que más inventarios tenemos en patrimonio inmaterial más de 10 en el caso de España presentamos 27 y no eran todos siete proyectos de asistencia internacional que beneficiaron a cuatro países Albania, Armenia Bielorrusia y Letonia casi todos ellos centrados en temas de documentación e inventario y 98 ONGs acreditadas que representan un 50% del total de las ONGs acreditadas en el ámbito de la convención en 2021 Entre las principales conclusiones de los resultados que se pueden extraer de la evaluación en Europa se ha visto que la participación de las comunidades y grupos ha estado respaldada por marcos normativos y procesos participativos de investigación y documentación también por la cultura del voluntariado y la participación en organizaciones comunitarias también participación de personas de diferentes géneros identidades étnicas y edades en los planes de salvaguardia la educación que es un tema muy relevante para esta convención para UNESCO en general se ha visto un incremento de un número significativo y creciente de programas educativos y oportunidades de formación profesional que apoyan la salvaguardia en patrimonio cultural inmaterial también también se ha fortalecido también se ha fortalecido la educación formal gracias a la educación multilingüe y en lengua materna en contextos culturalmente diversos se necesita formación permanente de los docentes para mantener y ampliar esa tendencia a la educación primaria y secundaria formal y también apoya a los voluntarios de las comunidades y ONG que trabajan en programas de educación no académica en cuanto a investigación y documentación casi todos los países han hecho inversiones a largo plazo en investigación en patrimonio cultural inmaterial y campos conexos como antropología y folclore sin embargo los estudios del impacto de esas investigaciones en la salvaguardia en patrimonio inmaterial continúan siendo relativamente raros y ahí hay una necesidad de articular mejor la investigación con la salvaguardia en el patrimonio inmaterial en cuanto a los inventarios prácticamente todos los inventarios sobre los que se han reportado siguen el enfoque en la convención tanto en cuanto al concepto de patrimonio inmaterial como los dominios y ámbitos que incluso extienden en muchos casos a deportes y otro tipo de manifestaciones la información es accesible en la mayoría de los casos tanto online como por otras vías se actualizan periódicamente en casi todos los casos y también suelen incluir la información sobre amenazas a la viabilidad que suele coincidir que se trata siempre de remuneración insuficiente comercialización excesiva descontextualización etcétera también se ha constatado en casi todos los países una presencia muy importante en los planes de salvaguardia por parte de organismos e instituciones como son centros de investigación museos archivos bibliotecas y se ha destacado especialmente el papel de los museos en la salvaguardia del patrimonio inmaterial que de hecho fue el tema al que dedicamos el año pasado el encuentro de gestores de patrimonio inmaterial en cuanto a políticas y medidas legislativas hay un apoyo público financiero y o técnico por parte de todos los países al patrimonio inmaterial bien sea casi siempre a través de la elaboración de inventarios o en prácticas de documentación del patrimonio inmaterial pero también a través de subvenciones y financiación actividades como ferias festividades y también por supuesto a través de programas educativos también todos han incidido todos los países en la necesidad de llevar a cabo regulaciones para la protección jurídica a través de los derechos de propiedad intelectual y también para la privacidad y la protección de los derechos de imagen de las comunidades portadoras en cuanto a cooperación internacional se ha visto que el instrumento más eficaz o que más se ha empleado para la cooperación internacional son las candidaturas internacionales de hecho a través de eso también se ha creado y a través del ejercicio de los informes periódico regional se ha creado una red europea de focal points para la convención 2003 voy rápido desarrollo sostenible con los objetivos de la agenda 2030 todos los países han priorizado planes y políticas de desarrollo sostenible y programas en diferentes sectores incluyendo la cultura se han detectado como fortalezas fuertes prioridades políticas en torno a la equidad de género inclusión el patrimonio inmaterial es una fuente de inclusión de respeto mutuo y que reduce los conflictos especialmente en lo que respecta a los grupos minoritarios inmigrantes fuerte una fuente de resiliencia que contribuye al bienestar y la salud y aquí y también al desarrollo económico la venta de alimentos tradicionales de las artesanías el turismo muchas veces han reportado como medios para la subsistencia por parte de las comunidades portadoras y de los profesionales que se dedican en estos ámbitos y también se ha destacado el valor terapéutico que tiene la artesanía desde bastantes países sobre todo con las personas de edad y como método de rehabilitación en centros penitenciarios en cuanto a desafíos tenemos el principal desafío que es la disminución de interés de los jóvenes porque aquí lo importante es la necesidad de que haya un reloj generacional esta falta de interés se ha relacionado con otros desafíos que también a los que también se enfrenta el patrimonio inmaterial que son los bajos ingresos de profesionales los cambios de los usos en el tiempo libre problemas para acceder a los materiales y a los recursos para estas prácticas la urbanización también el interés de los jóvenes en la sostenibilidad ambiental no se ha conseguido todavía una financiación equitativa para el patrimonio material y para el patrimonio inmaterial es una asignatura pendiente aún en casi todos los países las comunidades necesitan la asistencia especial para la protección de sus derechos sobre todo en el ámbito comercial la cobertura mediática es importante porque ayuda a sensibilizar y a dar visibilidad al patrimonio material pero continúa habiendo una confusión persistente entre esta convención y la convención de patrimonio mundial en cuanto a conceptos y terminologías y hay que trabajar en la línea como ya también ha señalado María que es muy importante de distinguirlas bien porque tienen objetivos aunque se parecen en su formato tienen objetivos diferentes y bueno la falta de recursos financieros y la baja participación del sector privado es importante identificar nuevas oportunidades para cooperar desde el punto de vista público-privado y destacar esas buenas prácticas y no sé si ya me tengo que parar aquí y vamos a hablaros de las candidaturas de España para próximos ciclos y de los planes de actuaciones que tenemos para celebrar el año que viene el 20 aniversario de la convención pero bueno si queréis lo podemos dejar y dar paso si lo comentamos en otro momento porque vamos muy mal de tiempo bueno espero esto lo puedo cerrar lo puedes cerrar buenos días muchas gracias muchas gracias a María y Carmen por esta presentación y es una pena que no haya habido tiempo para desarrollar la última parte pero bueno habrá ocasión a lo largo de estos dos días de recuperar esa información pasamos al bloque 1 la gestión de las artesanías salvaguarda y transmisión invito a venir aquí a Elena López de Hierro directora del Museo del Traje Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico también conocido como CIPE nunca y a Tomás Alía por favor que entre otras muchas cosas es miembro y fundador de la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios y si no me equivoco es lagarterano lo cual ya indica una vinculación genética con el patrimonio cultural inmaterial vamos a empezar con un vídeo ¿verdad? vamos a comenzar con un vídeo que está a ver en la nueva carpeta quizá o en martes 13 mañana aquí está y es perdón aquí el segundo vale cuando tenía cinco años me contaron que a mi madre la había recibido una reina y me dijeron además que cuando llegó a palacio había dos filas de guardias esperándole lo que ella llevaba en esas manos en ese regalo era un regalo de estado y representaba la esencia de la artesanía española uno piensa en artesanía y se imagina el mercadillo de la esquina y con unas cuentas de vidrio y no nos damos cuenta de que artesanía es mucho más que eso y sobre todo es mucho talento y mucho arte el cuidado por por las cosas bien hechas por el detalle por la tradición una conexión entre el hoy y una historia milenaria una pieza fundamental de nuestra cultura fundamentalmente creatividad muchísima paciencia mucho trabajo me parece tan maravilloso las personas que pueden crear en soledad objetos únicos algo que tú haces con tus propias manos significa que está puesto tu corazón tu habilidad tu aprendizaje todo tu pasado todo tu bagaje y toda tu proyección en ese objeto entonces cuando ese objeto pasa a tus manos yo creo que el valor que le das y de la forma que tú lo tratas y de la forma que lo cuidas es totalmente diferente sabes que alguien ha puesto ahí su vida su tiempo su ilusión y tú lo recibes de la misma manera casi todas mis piezas siento que siento que llevan un trocito de nosotros de los artesanos le he puesto le he puesto mucho amor y tiempo entonces todas son como pequeñas piezas donde hay una parte de mí de la que estoy orgullosa ¿no? ¿qué puede transmitir más información más cariño más amor que lo que hagas con tus manos? ¿comprendes? son piezas únicas son piezas irreemplazables y son piezas que están cargadas del alma del autor el mundo de la artesanía es pura emoción empieza en la emoción de las manos de la persona que trabaja también en los ojos de la persona que ve a esa persona trabajando porque yo por ejemplo tengo recuerdos pues de encajeras ¿no? trabajando en una plaza en la Sierra de Gata en Extremadura y ese vínculo que ellos ni siquiera conocen porque yo solamente las observaba existe más la emoción de trabajar esa prenda más a quién se la entregan a quién se la regalan a quién va destinada en realidad es una cadena emocional yo pertenezco a un gremio que son los cocineros ahora como que se reconoce que el cocinero es algo grande un niño te dice quiero ser cocinero mamá y está bien hoy cocinero es casi como ser ingeniero nuclear o sea un padre que le dice a su hijo que quiere ser cocinero le parece espléndido un niño te dice quiero ser ceramista pues es que yo no sé y se plantea la gente ser artesano hoy en día y creo que ese chip tiene que cambiar y estoy muy consciente fíjate que en el futuro será algo muy añorado y te devolverá creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande para revalorizar el trabajo de los artesanos yo creo que los artesanos no están suficientemente reconocidos y de hecho creo que está en caída su visibilidad creo que deberíamos darles más visibilidad porque al final son la identidad de un país cuentan cuentan historia de un país un país sin artesanía es un país sin identidad no podemos permitirnos que se pierda la identidad de este país y España tiene una identidad hiper marcada que yo sé que está tan marcada y que tiene tanto valor porque cuando viajo fuera y veo la percepción de la gente de fuera sobre el producto español la artesanía española y lo que se hace en España no llego a entender por qué el español no es consciente realmente de eso y volvemos todos de los viajes con artesanías de otros países y sin embargo quizá muy pocas veces le damos importancia a la artesanía nuestra pues vas viendo como la tienda del cestero maravillosa pues ya no está o el zapatero de toda la vida o desgraciadamente sí ha habido muchas muchas pequeñas industrias artesanas que han desaparecido cada vez que nosotros afrontamos una 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 decoración una casa el poner el rehabilitar un espacio que luego vamos a usar para vivir nos vamos encontrando con que los artesanos van desapareciendo la artesanía sí puede desaparecer porque son oficios que que se han ido legando de padres a hijos a lo largo de la historia y que como no gozan del reconocimiento social y ni siquiera económico pues muchos hijos de esos artesanos se van a dedicar a otras a otras funciones y se ha tenido y se ha tenido que ir de Madrid porque no ha encontrado relevo yo sí si alguno pudiera seguir con ello ya cuando yo me jubile pues lo lo plantearemos a ver pero pero realmente no yo creo que la artesanía como no la ayuden algo más va a desaparecer y lo que no se puede hacer es mirar hacia adelante y decir te quedaste atrás porque no es cierto si se quedan atrás no será porque sea su destino será porque nosotros los hemos forzado a quedarse atrás Bueno, muchísimas gracias se me oye bien ahora que he visto a Ana Rosa Quintana esta es mi primera entrevista espero que me embuya ahí su espíritu Tomás para preguntarte todo lo que en realidad este vídeo esboza y que es lo que queremos saber de las relaciones entre la artesanía y el diseño que es la manera en realidad que creemos tanto desde mi ámbito la moda desde el desde el tuyo que es la manera de que la artesanía perviva lo mencionaba María lo mencionaba también la alcaldesa de Talavera aunque tú conoces aquí a más gente que yo voy a hacer una presentación un poquito más extensa Tomás es un diseñador que como decía Chema nació muy cerca de aquí en la gartera es heredero de una larga tradición artesanal y se ha convertido en los últimos años en la voz mediática de la defensa de la artesanía española vinculándola a conceptos como el de excelencia la maestría la creación de identidad y llamando la atención sobre el peligro que corre su desaparición si no se articulan una serie de acciones que faciliten la transmisión de ese conocimiento artesano que ayuden a la digitalización y a la comercialización de sus productos y de fundan sus creaciones y a sus creadores muchas veces difíciles de localizar mientras se protege todo ese acervo patrimonial que supone esta plena dedicación a la causa ha hecho que se le haya nombrado primer embajador de la cerámica de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo y embajador también de la Michelangelo Foundation es también fundador de la Asociación Contemporánea de Artes Oficios que colabora mucho con el Ministerio de Cultura y Deporte en el desarrollo de diferentes acciones creador de la tienda online Casa Alía que os recomiendo mucho visitar y potenciador de las artesanías de su tierra de Castilla-La Mancha a través de sus diseños y de sus creaciones esa yo la primera pregunta que te quería hacer en realidad es por el origen de ese activismo artesano en el que en el que estás metido porque es verdad que tienes una larga tradición familiar Tomás es hijo de Pepita Alía que es una fiera corrupia gran la brandera de la gartera miembro de la academia además de Toledo que ha recibido el premio al mérito civil de la artesanía también si no me equivoco y que como comentabas en el vídeo la recibían reinas porque era una de las grandes proveedoras de las casas reales europeas ¿en qué momento te diste cuenta de que esa herencia en realidad ahora que hablamos tanto de transmisión y de identidad patrimonial era algo que había que hacer público bueno buenos días a todos millones de gracias por invitarme a este agora de cultura donde por fin veo que la artesanía forma parte de la cultura de nosotros bueno yo nazco en ese seno de esa familia artesana mi madre es esa gran embajadora de las labores de la gartera y ella se dedica a pasear y a promocionar la excelencia de las labores de la gartera en un momento aparezco en ese vídeo abriéndolo que gracias al ministerio de cultura y en el primer congreso que hicimos en el museo tisen sobre artesanía contemporánea innovación diseño y sostenibilidad y gracias al apoyo vuestro pues tuvimos a bien ahí está ahí está ella a bien pues hablar con la sociedad civil con todos estos amigos que habéis visto que dialogan y concienciar de la necesidad de salvaguardar esta artesanía bueno yo nazco en este seno de esta familia artesana ella mi madre recién nombrada tesoro viviente con otros tres artesanos se dedica a pasear esta excelencia en el año 60 el gobierno español devuelve un regalo de estado al gobierno holandés y la propia reina juliana pide como regalo de estado que se le haga una mantelería de las labores de la gartera porque la gartera tiene una D que va implícita a su origen y a su singularidad y nada que ver con el resto entonces cuando se decidió presentar esta mantelería el propio gobierno en aquel momento pensó que la persona adecuada para llevar y portar esta gran mantelería era la propia artesana la artesana en este caso era mi madre joven bella la acompañaba la verdad y llena de talento llena de talento que llegó al palacio de la Haya y la acompañaba todo el cuerpo diplomático con uniforme de gala y al llegar al palacio la sorpresa fue que toda la guardia de honor formaba y recibía a las labores de la gartera las labores de la gartera recibieron honores militares porque ella en sus manos portaba lo que era la esencia de la artesanía española entonces en ese contexto nazco yo y cuando yo nazco me cuentan que mi madre la había recibido una reina y que todas las reinas de las casas reales incluida algún papa y muchos presidentes morían por las labores de la gartera gracias a ella entonces en ese contexto y en esa necesidad con esa pedrada que yo llamo nazco y de repente lo que intuyo por mi formación profesional y por mi formación personal que lo que debo hacer es continuar este legado y intentar aplicar a mis proyectos toda esta artesanía siempre en clave contemporánea entonces bueno aquí veréis imágenes no las voy a comentar todas porque si no os voy a marear eso es parte de esos trabajos que esta mujer excelente ha sido capaz de llevar por todo el mundo este en concreto es una medalla de oro a un paño de manos estas labores que hoy anunciaba la viceconsejera por fin se han dado una protección jurídica y por fin en esta encogación las vamos a ver declaradas bien de interés cultural y por supuesto como hablabais vosotras la comunidad sefardí está deseosa de presentarse a patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO y estamos trabajando desde hace tres años con los grandes expertos y científicos que están certificando que las labores de la gartera tienen origen sefardí cuando todo esto se lleva a cabo y cuando realmente rematemos esta jornada de declaración de bien de interés cultural y después de patrimonio inmaterial de la humanidad que la vamos a hacer posiblemente con barruecos porque los melá de barruecos yo tengo casa en Tánger era el vínculo que nos aunaba a la gartera con toda esa tradición escrita y bordada entonces todo ello lo llevaremos adelante y por supuesto será el día grande cuando lo veamos reconocido patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO así es yo para que os hagáis una idea del nivel de activismo entre comillas de Tomás yo lo conocí porque bueno nos conocíamos de antiguo pero yo lo reconocí cuando una vez un jueves me llamó al museo y me dijo que era el Corpus Christi de la gartera ese sábado o ese domingo y que por favor que fuera que tenía que conocer las labores de la gartera pero no tenía que conocerlas de una manera séptica sino que tenía que hacerlo viendo cómo celebraba el pueblo el corpus en general fue tal su entusiasmo habló tan rápido me cautivó tanto que bueno ese sábado esto era un jueves yo fui además él era el mayordomo de la fiesta ese año con todo hay que decirlo un poco atraco personal porque fui con mi madre un amigo periodista que quería luego sacar el tema en el viajero y mi hijo de dos años ahí aparecimos todos para ver una fiesta que me pareció maravillosa y me gustó mucho además que ese primer contacto con las labores de la gartera fuesen fuesen así o sea ver la actividad ver todo ese despliegue que hace la gartera de su patrimonio en la fiesta en la que lo lucen lo viven etcétera por eso te quería preguntar un poco en la línea de lo que decía María sobre esa lo que mencionabas también tú la identidad esa identidad en este caso lagarterana que tú también además como embajador de Talavera llevas por el mundo esa diferencia porque luego yo he visto las colecciones que tenéis que se remontan a paños del siglo XVI que es lo que hace cómo se vive dentro del propio de la propia lagartera esa relación con su forma de hacer vamos a ver con la brandería así es con la brandería lagartera está tan enraizada a esa tradición a esa singularidad que ya Julio Caro Baroja en un escrito decía que la gente de lagartera se definía como nación o gente y que las mujeres eran las portadoras de esta identidad exclusiva que los pueblos de alrededor no tenía ninguno ellas portaban en su pecho unas gorgueras con unos roleos concéntricos que eran los ceazos y otros patrones que se llaman los tejidillos que de repente pretenden usurpar del origen de lagartera entonces esos dos patrones y esa forma ese estilo de vida que ellas han llevado a cabo y que han defendido siempre con un vínculo al origen y a ese gueto histórico que se planteó en un melá judío del barrio primitivo de lagartera que se llama Toledillo entonces en ese contexto de singularidad lagartera se desarrolla y en esta fiesta que tú apuntas la verdad que es también es bien de interés cultural por cierto allí se exponen se exhiben todas las delanteras todos los tejidos los textiles maravillosos desde el siglo XV y XVI en adelante y luego además portan con sus trajes toda la riqueza que llevan en esa singularidad mirad por ejemplo estos son un día me llaman Mario Testino vamos a dar a la noticia para hacerlo menos monótono un día me llaman Mario Testino y me dicen vamos a ver Tomás en lagartera existe todavía esto estas ropas esta riqueza digo claro que existe dice yo estoy loco por fotografiar hacer un libro de lagartera digo Mario vente para acá que lo vamos a hacer estas son las mujeres de mi casa ellas portan los trajes de novia de griseta la griseta era una seda que se fabricaba aquí en la real fábrica de sedas de talavera y era un símbolo de las mujeres de clase pudiente portan todas las joyas en el pecho veis las gorgueras de tejidillos y las gorgueras de ceazos de la mujer lagarterana van a la iglesia y llevan unas mantellinas que es un contexto a nivel estético único en la geografía española está claro entonces en este contexto me llamo este día Mario hicimos un libro está a punto de publicarse y de todas formas estamos haciendo un poco homenaje a toda esa cantidad de pintores como Sorolla como Ortiz Echagüe esas son fotos realmente de Mario Testino seguimos fijaos la maravilla sí aquí mira él tuvo la deferencia para felicitar el nuevo año hace dos años eligió pues a estas tres chicas mi sobrina nieta y mis dos sobrinas como felicitación de la vida de Mario Testino entonces lagartera estaba presente a nivel internacional y era la felicitación de la vida de este gran fotógrafo artista estas son las ropas de lagartera esta es la riqueza la singularidad este patrimonio que hemos heredado como esa seña de identidad tan importante además que cada prenda tiene un uso distinto y están muy jerarquizadas o sea nada que ver las señoras a diario con los domingos con las damas de honor cuando van cuando van en verano vestidas o cuando van en invierno vestidas esto es en la sala de casa estabas tú en este día estamos hemos terminado un libro en la junta de comunidades de Castilla-La Mancha lo va a publicar en estos días y aquí las mujeres de lagartera las veis las novias de Griseta sentadas en la sala con un ritual religioso y otras con esas mantellinas a punto de salir para la iglesia las niñas también portan eso las medias únicas en la geografía española rojas bordadas en sedas de colores los niños con esos capotillos aquí veis la riqueza los textiles de los rizos de los terciopelos de las cintas esto es lo que tú tienes en el Museo del Traje ahí está cinco cinco trajes en la evolución bueno hay más en el Museo del Traje cinco trajes de novia en su evolución compositiva que han desfilado que tú los tuviste en París están desde hace tiempo en la custodia vuestra y aquí veis los patrones originales que hablan de la identidad desde esas corgueras iniciales de tejidillos luego las de ceazos y luego toda esa composición armónica geométrica que llevan y por tanto esa riqueza de esas ropas sí aquí además nos interesaba esta fue una exposición que hicimos en París donde un comisario bastante reconocido que se llama Olivier Seillard vino a hacer como un análisis de la indumentaria tradicional que teníamos en España fuertemente evidentemente vinculada a la artesanía y quedó maravillado con una serie de trajes muchas con las blusas bordadas y con todas las gorgueras con todo lo demás nos interesaba mostrar la evolución porque aquí se puede ver algo que yo creo que es bastante consustancial a la artesanía que es que se trabaja mucho sobre cosas que no se ven es decir en el mundo quizá contemporáneo en el que estamos de comercialización lo bonito lo vistoso lo cuidado es lo que se ve y aquí vemos una serie de faldas totalmente maravillosas con unos trabajos artesanos con su iconografía con su sentido y que que están ocultos es decir que es parte de esa riqueza oculta de todo el trabajo manual que destaca la artesanía en nuestro país bueno mirar esto era ese gueto estético que yo os hablo de este barrio de Toledillo las mujeres lo deja reflejado muy bien el archivo del marqués de la Ensenada en 1749 en la gartera no solo se labraba porque la mujer de la gartera no borda la mujer de la gartera labra crea topografías y a través de dibujos con un mantra espiritual va creando a través de esos relieves esas topografías entonces en la gartera además de labrar de hecho fueron demandadas por la condesa oropesa para labrar estos textiles en su origen además se tejía se sembraba algodón y lino en los campos y luego se lava y se tejía el marqués ha sido recientemente nombrada tesoro viviente por el círculo Fortuny Fortuny sí justo bueno hablando de artesanía había que definir bastante dónde están esas categorías de artesanía por un lado hay manualidades por otro lado hay artesanía por otro lado hay maestría y por otro lado hay excelencia y por encima de la excelencia como hacen en Japón se decide nombrar tesoros vivientes esos tesoros vivientes son esos guardianes que atesoran esta sabiduría y esta excelencia y entonces a ellos se les designa curiosamente en el nombramiento de uno de ellos fueron cuatro Cecilio el portador y el heredero de la Fajalauza de Granada un día le dábamos el premio y el día siguiente fallecía orgulloso me llamaba un día y me decía Tomás vamos a ver si yo soy el portador de la herencia de la Fajalauza hoy está aquí el representante no tengo dinero soy soltero no tengo una fundación que después ha hecho ¿qué hago yo con ese saber heredero del arroyo de la Fajalauza? entonces bueno lo reconocimos y de alguna forma estuvimos muy contentos aunque fuera el último día de su vida así fue bueno estos son patrones interesantísimos de los tejidillos de la gartera donde esos son los dechados desde desde el siglo XIV porque las labores se instalaron en la gartera del siglo XIII y ahí veis las gorgueras hay como 300 piezas documentadas en la gartera donde se implementan desde el propio dechado a las propias gorgueras que portan en su pecho ellas ahí veis todos los despieces de esos dechados fabulosos ahí veis en la descripción que os decía antes del marqués de la encenada de todo lo que había en la gartera pasaremos rápido porque no os quiero marear bueno bien no precisamente al hablar del tema de los tesoros vivientes y con el testimonio de Cecilio que además creo que murió con 100 años es decir 101 años justo 101 años y que no había conseguido pasar ese saber hasta el tema de la transmisión que ya ha sido mencionado por un lado está el tema de la transmisión que está también muy ligado a poder vivir de una actividad artesana ¿qué crees tú que hay que hacer para proteger ese patrimonio artesano y sobre todo cómo se puede conseguir que esa transmisión sea algo que merezca la pena porque tiene que tener un interés por parte de los jóvenes está claro vamos a ver lo primero es identificar dónde está la maestría artesana yo desde la asociación contemporánea de artes de oficio lo primero que hemos hecho fue mapear España ¿vale? después el ministerio de cultura nos encargó la guía online de España artesana a través de ese mapeo de ese reconocimiento dónde estaba la excelencia que no estaba absolutamente para nada localizada decidimos crear acciones donde promover esta excelencia lo primero que hemos hecho yo aquí aparece ya la Michelangelo Foundation yo soy el embajador en España de esta fundación esta fundación con sed en Ginebra es pertenciente al grupo Richmond muy un poco rápido lo que hace es proteger la excelencia artesana europea como seña de identidad tenemos dos acciones importantes una es Homo Faber en Venecia se celebra una bienal donde la excelencia artesana europea en clave contemporánea se presenta en la isla San Giorgio Mayor ahí lo veis esta isla automáticamente se impregna de excelencia artesana europea contemporánea eso son parte de las piezas y después tenemos otra acción muy impotente que se llama esto son en concreto parte de los españoles que participaron Paquilli como borrador de oro Enar con las plumas Enar Enar que es una maestra de trabajo Enar es una plumera hija además de una sombrerera de Charo Iglesias de Charo hija de Charo Iglesias eso es bueno pues ellas dos bajo la dirección de un creativo siguiendo unos patrones en uno de los pabellones porque hay diferentes pabellones con diferentes directores creativos se llevó a cabo esta excelencia artesana tuvimos la suerte Talavera participó de uno de los de los activos que se llama Next of Europe aquí vais a ver hay muchas ideas un poco un poco mezcladas otra de las acciones que tenemos en Homo Faber se llama la Homo Faber Guide donde en esta guía reconocemos donde está la excelencia artesana europea no todos contemporáneo en concreto estas chicas que son de la gartera se llaman Mami y Chencha Moreno García ellas son las guardianas de esta seña identidad tan importante y llevan a cabo restauración y reediciones de bordados antiguos originales y de trajes entonces hay otra acción estos son bueno aquí ves a Felipe Conde el luthier fabuloso que están dentro de la Homo Faber Guide ahí están las capas Seseña una de las identidades madrileñas con las cuales Picasso eligió para amortajarse en el momento último esta es la clave y lo que estamos persiguiendo la gente joven también participa de este talento y la hemos incorporado a la Homo Faber Guide esta es una una niña de Bilbao fabulosa que hace una semana hemos presentado yo le diseñé para Bulgari en una acción un charity este árbol que se subastó hace poco tuvimos la suerte de recaudar 320.000 euros para dos ONGs y esta niña que está en Bilbao que es una maestra artesana de la fibra natural ella aparte de estar incluida trabaja fabulosamente en la fibra natural es uno de los ejercicios que con la gente joven estamos haciendo otro de los importantes trabajos que lleva la Michelangelo Foundation es por un lado Homo Faber y por otro lado Dopia Firma Dopia Firma es las cuatro manos la doble firma del diseñador con el maestro artesano creando piezas únicas aquí vemos como excelentes artesanos o sea excelentes diseñadores perdón India Mandabi y muchos de ellos se han acercado a maestros artesanos y han creado estas piezas que se presentan siempre en el salón del mueble de Milán esto es una una exposición que se llama Ness of Europe donde Talavera estuvo presente acudimos con los representantes del gobierno de Castilla-La Mancha la consejera la directora general de artesanía y turismo de Castilla-La Mancha y una pieza del centro cerámico de Talavera estaba presente en este Next of Europe esta es la pieza en concreto que fue seleccionada por el curator de esta gran exposición además con la Michelangelo Foundation habéis hecho aquí en Talavera un campamento de verano ahí está este verano por el tema de la formación eso es como la formación es la clave para la continuidad de todo esto este verano gracias al Ayuntamiento de Talavera y a la universidad pusimos en práctica la Summer School dice este alumnos nacionales e internacionales europeos se formaron en la técnica cerámica durante 20 días y juntos realizaron cada uno su vajilla cerámica esa es una de las actividades que hemos hecho dentro de la Michelangelo Fundenso con esta asociación pero hay otra muy interesante que se llama una escuela un laboro donde este año hemos formado a 18 aprendices con maestros artesanos de diferentes provincias y han llevado a cabo una formación de seis meses por un lado teórica y por otro lado práctica donde remuneradas financiadas por un sponsor pues hemos llevado esta consecuencia que es interesantísima que es la clave de todo ello la formación o sea tú crees que hay que recuperar la figura del aprendiz la figura del aprendiz es la manera de transmitir estos legados los maestros los guardianes hay una lista roja a punto de desaparecer hay una lista verde de la gente que se dedica a proteger a nivel sostenible la artesanía pero desde luego si no formamos aprendices no hacemos nada mirar con el gobierno de Castilla-La Mancha en este momento trabajamos en la creación de la primera universidad de talento artesano vinculada al diseño Toledo será la sede y estamos trabajando de una manera increíble pronto verá la luz aparecerá primero un máster la ANECA lo aprobará trabajamos directamente con la universidad de Castilla-La Mancha y la primera universidad de talento artesano vinculada al diseño estará en Toledo con lo cual estoy absolutamente emocionado con el tema si yo te había ido además a hablar de este proyecto que lleváis bastante tiempo es fundamental me gustaría insistir por el proyecto que habéis hecho con el Ministerio de Cultura de España artesana porque yo creo que uno de los elementos y a nosotros nos pasa desde el ámbito textil es la identificación de los maestros y un poco esa distinción como decías tú entre lo que es una manualidad y lo que tiene algo más para convertirse en artesanía a nosotros nos cuesta mucho localizar a las últimas personas como decías tú de la lista roja que están a punto a punto de fallecer de desaparecer y con ellos desaparece su oficio bueno en este encargo del Ministerio de Cultura de esta guía online una guía viva no está en papel porque no queríamos que estuviera en papel queríamos que estuviera continuamente en pleno movimiento en plena investigación hemos reconocido 250 maestros artesanos estos maestros artesanos se describen perfectamente en unas fichas donde tiene todo el mundo que conecta con esta guía del Ministerio de Cultura tiene la posibilidad de establecer contacto con ellos directo realmente ahí están todas sus descripciones sus formas de promoción todo ello y de todas formas la labor exhaustiva de cómo reconocer esta maestría ha sido a través del mapeo y a través de la localización con lo cual ha sido un trabajo muy complejo y luego ha habido que valorar muchas cosas está claro con lo que habéis hecho un recorrido hemos mapeado a España en plena pandemia cuando no podemos salir conseguimos uno de esos pasaportes y luego ya empezamos obviamente cuando los liberaron a visitar por comunidades autónomas los maestros artesanos mirar aquí hay un ejercicio y Andalucía que está aquí presente Antonio nos lo puede contar hace hace mes y medio una amiga mía que se llama María Gracia Curie llegó a Sevilla y nos puso a mirarnos al ombligo a todos los españoles de repente eligió seis maestros artesanos muy queridos todos andaluces ellos son los portadores de la gran excelencia española y de repente decidió reinventar un diseño una colección de Dior a través de la maestría artesana andaluza y puso a los artesanos como las grandes celebridades de ese evento esa acción en concreto que se ha hecho en Andalucía es lo que realmente debemos hacer todos mirarnos al ombligo y pensar mira decía un día José Andrés y ahora hablo de cocina que en España éramos ricos en materia prima mira en artesanía somos millonarios no somos ricos somos millonarios y sabéis por qué porque en España tenemos las tres culturas en España tenemos el legado andalusí y en España tenemos un contacto que en Iberoamérica que ningún país europeo tiene por eso a nivel de inspiración yo como arquitecto diseñador intento cada vez que me acerco a una región a utilizar esas sillas de identidad como inspiración y en clave contemporánea proponerlo mis grandes proyectos he estado he trabajado últimamente en el estadio olímpico Qatar Foundation y desde luego la silla identidad de ese país de esa región de Qatar estaba presente cada vez que trabajo en España desde luego las regiones donde están ubicados mis proyectos está claro que la maestría artesana está presente perdón te quería preguntar precisamente por eso cómo aplicas tú como diseñador todo esto de lo que estamos hablando a tus propias obras porque al final hay que predicar con el ejemplo está claro es absolutamente inspirador con Talavera por ejemplo ahí vemos piezas fabulosas esos ánforas con esa ira reacentista y aquí vemos la evolución de cómo los jóvenes talentos artesanos han evolucionado entonces yo incorporo a mis proyectos obviamente revisándolos y creando lenguajes contemporáneos a través de mis diseños entonces el futuro de la artesanía pasa por la revisión y por la aplicación del diseño para crear esos lenguajes contemporáneos es la clave es el futuro bueno esto es Casalía esa web esa e-commerce donde los artesanos seleccionados por mí con una filosofía porque a España a nivel de proyección internacional a la artesanía lo que le falta es una dirección artística en su momento tuvo una cosa muy interesante que pertenecía al Ministerio de Industria que se llamaba Arte España y con un buen criterio Elena Feducci muy amiga de casa de repente ella hizo ese criterio de esa marca España a día de hoy sin reconocer que lo hizo con mucho talento mirar yo tengo que reclamar desde aquí desde esta ventana y gracias a ti Elena sabes que te adoro en España estamos huérfanos de una fundación que avale todo lo que pasa en la artesanía mirar en la artesanía ahora mismo tenemos 17 comunidades autónomas y 11 ministerios que hablan de artesanía está el Ministerio de Industria con FundesArte está el de Cultura con Patrimonio Unesco está el de Transmisión Ecológica con Reto Demográfico está el Trabajo y Economía Social con Regulación de Maestros Artesanos y Subvenciones de las Prácticas de Aprendices en Talleres está el de Educación y Formación Profesional con las Escuelas de Diseño y Artes y Oficios está el de Hacienda con la reducción del 21% de IVA a los artesanos que ya nos vale tenerlos con 21% cuando el cine está al 12% está el de Asuntos Anteriores con las exposiciones y ferias internacionales está el de Asuntos Económicos y Transformación Digital con la digitalización de la empresa artesana está el de Ciencia e Innovación e Investigación y Desarrollo de Nuevas Materiales Sostenibles está el de Consumo Consumo Responsable Kilómetro Cero y está el de Derechos Sociales en la Agenda 2030 con todo esto que nos pasa mirar cuando Miguel Ángelo Foundation el primer año en la primera edición en Homo Faber solo había dos piezas españolas me dijeron desde Ginebra mirar Tomás hablar con España es más difícil que hablar con Lituania y les digo yo ¿por qué? vamos a ver porque todas las transferencias están en las comunidades autónomas y hablar con ustedes por un lado cuando hablamos con alguna comunidad que a mí me ha pasado mucho nos dicen por la protección de datos no podemos decir quiénes son los artesanos entonces ¿qué nos está pasando? ¿qué le falta a la artesanía española? como tienen el resto de los países que tienen muy clara su marca y están muy bien identificados Francia tiene la Fundación Betancourt Italia tiene la Michelangelo los portugueses tienen la FRES ¿por qué no hay en España la Fundación Velázquez? que nos ampare y de alguna forma englobe toda esta necesidad de aunar en lo que es esta teoría de esta riqueza que tiene este país y cómo somos capaces de ponerla una clave contemporánea dar trabajo a esta España vaciada y venderla de una manera como marca España a nivel internacional esa es la clave no porque además está todo el tema de la sostenibilidad y de lo que implica la artesanía para ahora que se nos llena a todos un poco la boca con lo de la España vaciada pero al final si no se dan recursos claro y se recoge además el patrimonio vamos por otros de tiempo y yo quiero soltar píldoras vamos a ver mirar si en Europa se está refundando una New European Bauhaus y los pilares fundamentales son verde bello y sostenible si ya Walter Gropius decía creemos una sociedad artesano sin distinción de clases ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo? entonces sostenibilidad hay algo más sostenible que la artesanía que reutilizan el sobrante que genera una economía de 360 grados pero hay algo más sostenible que la artesanía las empresas artesanas lo que son hoy las empresas por ejemplo en la región de Levante que trabajo mucho con la World Design Capital pero si el fundamento de todas las empresas en la región levantina son las empresas artesanas ahí nació todo entonces vamos a ver es que creo que está la cosa mal aterrizada y necesitamos coger esa bandera y lanzarla a las realidades que tiene esta riqueza en este país María Carmen una fundación ya para que lo organizéis lo necesitamos María Carmen fundación Velázquez la Picasso existe pero son centralistas claro ahí está vamos a ver cómo lo podemos armar esto porque es conveniente o esas cooperaciones público-privadas de fundaciones con el ministerio a mí me emociona que la artesanía esté en cultura hay que hablemos hoy desde el ministerio de cultura y artesanía me llega al alma igual que cuando veo a mi madre hablar de artesanía es lo mismo que cuando me dicen que el ministerio de cultura toma tanto interés por salvaguardar nuestra seña de identidad sin duda mira aquí tenemos más imágenes de Casa Lía que es una tienda online que lo que permite es a todos los bueno con el comisariado de Tomás a los artesanos que trabajan vender directamente ahí con una serie de productos seleccionados lo cual me hace querer comer en la mesa anterior querer tener esta cocina y nadie este es otro proyecto el de Casa Decor por el que te quería preguntar porque me parece además que estando aquí donde estamos con tierra de cerámicas y tal como se realizó todo ese proceso para convertir en realidad Casa Decor en el lugar de la artesanía castellano manchera ahí está este año recibí por el gobierno castellano mancha el encargo de presentar un espacio en Casa Decor donde se presentan las últimas tendencias entonces lo que hice fue voy muy rápido hablo rápido pero voy muy rápido crear un homenaje al estrado contemporáneo de la mujer castellano manchera al estrado de aquel elemento sobrelevado donde las mujeres tocaban, bordaban y departían a nivel social bueno ¿qué hicimos? en este caso a través de una cerámica de puente al arzobispo creando patrones míos incorporamos toda esa lengua esa lengua que está hecha en cerámica de puente al arzobispo al fondo veis una cosa muy interesante mirad las bordadoras de oro de los mantos religiosos de Cuenca unas mujeres que habitualmente solo hacen una cosa religiosa les puse a crear esos volúmenes sobre unos tensados de piel natural de otra artesana convivieron dos artesanas y el bordado de oro religioso habló a nivel volumetría contemporánea creando esos apliques esto fue uno de los ejercicios que hemos hecho en este año aquí veis los patrones luego podemos ver un vídeo si tenemos tiempo creo que no ahí veis ahí veis ese aplique donde el cuero y el oro con sus diferentes puntos crean un lenguaje muy contemporáneo algo muy sublime el mobiliario de los contenedores de los vargueños en clave contemporánea acero y cuero ahí veis el bordado de oro religioso en lo que ha acabado con esa con esa forma tridimensional el estudio la incorporación del diseño ahí están las bordadoras con sus puntos diferentes un ceramista también de puente le creamos estas lágrimas cerámicas el barro y ordenamos un alzado mira esto es una cosa muy potente a un artesano de la fibra natural de la mancha muy mayor le dije vamos a ver como tú te dedicas a hacer estas alfombras en lugar de pisarlas ¿por qué no las transparentamos? yo le hice un dibujo y el hombre le costó pero bueno llegó a hacer esta maravilla esta magia entonces creamos un transparente muy contemporáneo puede estar en cualquier museo donde a través de la retroiluminación conseguimos ahí veis como trabaja este excelente artesano ese pattern ahí lo veis en el suelo de esparto de fibra natural mirad que delicia metalistas en Oropesa hay una fábrica de barro increíble con horno romano ¿cómo los localizaste? los de Castilla-La Mancha dado que soy el embajador de Talavera los tengo próximos y por ser de la cartera el resto de España me ha costado mapear porque tampoco se dejan informar aquí hay un artesano de alfombras y textiles en Albacete que es fabuloso crearon a través de mis patrones también se incorporaron en todos los textiles con esa geometría un maestro del vidrio soplado Luis Maci y aquí vais a ver cómo incorporo yo la artesaría en mis proyectos mirad este es un hotel en la Gran Vía Madrileña hace dos años inaugurado los maestros de baretaje de las fallas valencianas con diseños míos creamos estas formas orgánicas vegetales ese es un lobby del hotel ahí veis cómo trabajamos directamente con los evanistas estos son con carpinteros eso es un lobby de un hotel que he terminado en Canarias ahí veis la carpintería a través de ese juego de dameros y esa secuencia concatenada en los espacios cómo la artesaría se reutiliza es muy bonito es el de Danzarote el de Gran Canaria la fibra natural de unos maestros artesanos catalanes que son espléndidos me hicieron estas grandes sombrillas este es otro que acabo de inaugurar ahora en Canarias esa gran seta ese gran hongo está hecho también con otros artesanos de Gerona ahí veis la maestría artesana cómo está desarrollada artesanos de Sevilla con ceramistas de Talavera cerámica de Talavera en los lobbies de un hotel en Barcelona cerámica de Talavera en un local muy premiado en la Gran Vía Madrileña esto es el concepto ese de reutilizar el sobrante entonces vidrios reutilizados machacados con un artista que colaboramos muchas veces y a través de una pasta y a base de pulimentos ese lenguaje sostenible creamos esa textura de esas mesas que parece una piedra dura son vidrios reutilizados botellas baretaje igual metalistas de Castilla-La Mancha con maestros tapiceros en otros de los locales en mi mundo como he trabajado tanto en el mundo árabe ahí veis ese estilo andalusí que por ello conquisté una vez un palacio de una jequesa lo mezclamos en clave contemporánea con un despiece de ese pláster porque tiene que ser el pláster en arabesco si el trabajo de la madera y conviven perfectamente los bordados que tienen mucho que ver con las labores de la gartera en este caso la labor de Fez mirad esta es una suite de un hotel en la Medina Marraquets el techo está todo bordado a mano las grecas que recorren el perímetro de las paredes están bordadas a mano y las alfombras están tejidas en los telares de los marroquíes que son excelentes igual que los almadones bordados que nos recuerdan a las gorgueras de la gartera Casalía excelencia artesana europea Talavera presente en Casalía por supuesto esto es algo muy contemporáneo en una de las últimas mesas que he montado ahí veis la maestría del trabajo de mi madre con otra artesana de la gartera en otra de mis mesas para una de las remistas ¿cuántos años se tarda en hacer un tema? pues mira esa pieza por ejemplo ha estado tres señoras durante tres años bordando ininterrumpidamente es el trabajo de una mujer de nueve años imaginaros el concepto la filosofía la estética la dirección creativa y artística de Casalía el color que a veces lo vinculamos a esos identitarios y de ahí vuelta con México claro aquí está México aquí está en España claro como pasó con la cerámica esto es una cosa muy interesante María José estás por aquí no te veo a ver aquí estás queridísima vamos a ver hace poco hemos ido con Red Española de Desarrollo Rural creo que se me ha gustado oyendo poco con Red Española de Desarrollo Rural hemos ido a la Sierra de Gata y hemos analizado qué pasa la Sierra de Gata en Extremadura bueno pues hemos llegado a ver a estas palilleras increíbles esa colección de mujeres que con una destreza en Acebo crean esas encajes que son deliciosos hay uno de los SOS que reclama a la artesanía española mirar hay una niña en Montermoso que es la única que hace esas gorras las gorras las gorras las gorras las gorras icónicas de Montermoso ella teje la paja de Fenteno la trenza y es la única en España heredera de esa seña de identidad le enseñó su abuela Lucía y ella ella es la única que queda entonces o protegemos esas identidades o desaparece y aquí terminamos si os parece para terminar vamos a ver un vídeo de la aplicación que ha hecho Tomás del diseño bueno de la artesanía al diseño o quieres decir alguna píldora más que tengas ahí en la recámara no no que me vais a coger María no no con eso es suficiente pues muchísimas gracias y nada esperamos que os que os guste muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video